¡Suscríbete al canal! Te va a costar un poco de trabajo, acoplarte a nuevas dinámicas de trabajo, a nuevos jefes o a nuevos compañeros. Ten paciencia. Sigue como leoncito, tú quieres que todo sea al son que tú tocas, pero mi amor, ten paciencia, ten humildad. Eso te va a traer muchos beneficios. Y ya sabes que al final eres tan encantador que la gente de todos modos termina haciendo lo que tú quieres. Solamente aprende a ser un poquito sutil, es lo único que te pido. Y verás que las cosas solitas caen por su propio peso. Y si tú tienes la razón en las cosas que estás aconsejando o diciendo, solita la gente se va a dar cuenta y te va a hacer caso. Entonces, ten paciencia. En el dinero, la verdad, te llega bien, cómoda, fluidamente. No veo que te llegue cantidades extraordinarias. No veo que en este mes vayas a hacer el negocio de tu vida. Pero sí veo que vas a tener como pequeñas nuevas entradas que te van a ayudar bastante. Y te van a beneficiar para esos pequeños pagos extra que estás queriendo hacer. No sé si quieres comprarte una casa o quieres comprarte algo grande. Pero el dinero ya poco a poquito te está empezando a llegar para que más o menos para tu cumpleaños tengas el dinero completo para hacer esa compra extraordinaria. Esa compra grandecita que quieres hacer. Entonces, ahora, mi amor, acuérdate. A más dinero que te llega no es más dinero que te gastas. Es que guardes ese dinero como si no te hubiera llegado para que precisamente puedas empezar a hacer ese cochinito. Una alcancía dorada o puedes forrar una caja cualquiera, una caja chiquita. Forrala por dentro y por fuera de papel de este, de holograma le dicen. De este quedaría genial que te hicieras una alcancía. La verdad, a mí me encantan estos papeles. Tengo de todos los colores. Incluso con estos forro mis cajas de zapato que te he dicho que son para guardar mi material de manualidades, puedes tenerlo todo organizado, para hacer alcancías, para forrar libros. A mí me encantan estos de holograma. Pero a ti te serviría mucho. O te compras un cochinito o una alcancía, pero que sea bonita. Y por dentro la pintas o la forras, ya sea de platado o de dorado. Acuérdate que por ser leo, tu color es el dorado. Entonces, a ti el color que más te convendría es dorado. Entonces, pinta o forra tu alcancía por dentro de dorado. La alcancía específica que va a ser para esa meta grande que quieres conseguir. Y verás como cada vez que le metas dinero, como lo forraste también por dentro. Y este papel es metalizado, entonces obviamente refleja. Y es el principio de toda la vida en el Feng Shui. Si se refleja el dinero, se multiplica el dinero. Entonces, por eso necesita estar cubierto con este material reflejante. Incluso hay unas cajitas muy nice que te venden, que tienen espejos por dentro. Precisamente para que se refleje el dinero. Esas también son muy buenas, pero son plateadas. Entonces, yo lo que quiero es que tú exaltes ese color dorado que es tu color. Entonces, eso te serviría mucho. Visualiza lo que quieres lograr, lo que quieres comprar. Y verás que así lo atraes. En el amor estás bastante bien aspectado. Tú y tu pareja ahorita están muy reconciliados, están muy tranquilos. Están muy amorosos, están muy querendones. Entonces, disfrútalo. Si no tienes pareja, este mes puedes conocer una muy buena amiga o un muy buen amigo que puede convertirse en alguien con quien tú puedes ser bastante, bastante feliz. Pero en este mes veo que primero empezarían como amigos y ya hasta después empezarían la situación así como más romanticona y cachondona, ¿ok? En la salud te veo bastante bien aspectado. Te veo muy bien. Ahora sí que de los pies a la cabeza estás genial. Si acaso a lo mejor te hacen falta algunas vitaminas, si te sientes medio bajoneado, medio triste, tómate tus vitaminas y listo. Bueno, si te gustan este tipo de predicciones y rituales, por favor no dejes de darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Oterica. Les mando un enorme beso. Bye. Hoy les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.